Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Vanessa Claudio habla sobre su estado de salud tras haber sido hospitalizada. La conductora rompió el silencio y agradeció las muestras de cariño que ha recibido. La tarde del pasado viernes 28 de enero, la presentadora Vanessa Claudio encendió las alarmas, luego de compartir en sus redes sociales que había sido ingresada de emergencia a un hospital debido a una fuerte intoxicación. Fue a través de sus historias de Instagram donde la guapa exmodelo compartió una fotografía que preocupó a sus seguidores, en las que se le podía ver recostada en la camilla y conectada a un suero. En dicha publicación expresó, «Chicos, no estaré en al extremo, tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome». Aunque en ese momento no dio más detalles sobre su estado de salud, ahora la presentadora rompió el silencio y dejó saber que ya se encuentra en casa y evolucionando favorablemente. Por lo que a través de la misma red social expresó, «Hoy ya me siento muchísimo mejor gracias a todos los medicamentos y a todos los doctores que me atendieron», dijo a través de un breve video. Asimismo agradeció a todos sus seguidores por sus mensajes y muestras de cariño y destacó que se mantendrá en reposo por estos días, pero que el lunes ya estará de vuelta en el programa. «A recuperarse y los veo el lunes en al extremo. Los extrañé», concluyó su mensaje. Cabe destacar que Vanessa Claudio regresó hace unas semanas a México para reintegrarse a TV Azteca, esto luego de haber estado en Estados Unidos, donde formó parte de Suelta la Sopa y posteriormente viajar a Turquía, donde condujo el programa El Poder del Amor. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.